Rogelio Joaquín de Ramírez, de 72 años, concluyó sus estudios de secundaria luego de participar en las jornadas educativas del 2002 impartidos por el INEA. Fue una decisión también un poco, sin ningún, ahora sí, no pensaba yo hacerlo definitivamente, pero dije, bueno, pues algún día tengo que llegar a ese extremo, ¿no? Y entonces ya decidí porque obtener este título ya por último, ya que no, pues un certificado de secundaria. Este año, en el marco del inicio de las jornadas de incorporación y acreditación que promueve el INEA, acudió a recibir su certificado. Se aprende mucho uno en la vida, y ya uno, sabiendo uno que la vida nos tiene muchos conocimientos, que uno en los libros también viene, entonces en los libros nada más viene uno a confirmar lo que uno ya sabe. Hay unos cursos que nos están ofreciendo ahorita por el medio de CICAT, a lo mejor por ahí me anime con uno de ellos. ¿Nunca es tarde para ningún? Ah, no, claro que no, no, yo lo sé, y sí le vamos a echar ganas. El delegado del Instituto Nacional de Educación para Adultos INEA, Juan José Díaz Vargas, indicó que se tiene la meta de incorporar al menos 3.600 personas. Quiero decirles que logramos incorporar en tres días a 3.515 personas. Apenitas se logró, pero se logró. En esta jornada estamos tratando de incorporar a 1.200 por día, lo que quiere decir que en tres días tenemos que incorporar a 3.600 personas. En el 2012 señaló, se rebasó la meta de atención y se llegó a 50.000. Nosotros teníamos una meta de atención el año pasado de 32.000 personas y una certificación de 19.500. En el estado de Michoacán, con todo lo que se habla, atendimos a más de 50.000 personas y certificamos a 20.600. Sí, hay problemas, en todos lados hay problemas, en Michoacán no es la excepción, pero todos los michoacanos somos una solución. Con la entrega de certificados de estudios a las personas que concluyeron su primaria y secundaria a través del Instituto Nacional de Educación de Adultos, dio inicio a la jornada de incorporación y acreditación que tendrá verificativo los días 2, 3 y 4 de agosto. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.